Bienvenidos una vez más a mi canal y como siempre voy a empezar con los saludos que en esta ocasión son para cinco personas que me gustaron sus comentarios David JMZ y para su hermano Abraham Obed y su mamá Suemi Gutiérrez ahí están los saludos un abrazote para todos gracias por ver mi canal Robert Andrés Silva Quintana It's Me Manu gracias por siempre comentar Mundo de Juguetes Rafael Armenta León aquí está ya la muñeca Brad Sheiko y bueno muchas gracias por estar otra vez aquí viendo este vídeo y como pudieron ver en el inicio de este vídeo estas muñecas pueden ser utilizadas como un arma y llegó hora de cambiarla para volverla bonita espero que les haya gustado el intro muy mal actuado pero ese era el objetivo actuarlo mal y bueno es hora de convertir esta fea sirena pelona en una hermosa sirena la verdad es que no tengo nada planeado así que todo va a ser improvisado conforme voy grabando este vídeo así que espero que me quede bien y díganme ustedes en los comentarios qué opinan de la transformación que le hice y que le hubieran hecho diferente o que le pudiera agregar para que quedara mucho mejor así que vamos a comenzar con este vídeo y vamos a ver qué tal nos va estoy emocionado espero que ustedes también estén emocionados y vamos al vídeo y bueno es hora de empezar este makeover a esta sirena chafita de 2 dólares ya la vieron en un vídeo anterior así que espero que disfruten junto conmigo hacer esta transformación escogí esta cenicienta que me encontré ahí en un bonche de muñecas que tengo que me regalaron y que creo que el cuerpo va acorde al de la sirena si pueden fijarse creo que tiene las mismas dimensiones lo que me apuraba era que esta parte de la cadera cupiera aquí en la parte de la sirena pero de esto nos vamos a ocupar después ahorita lo que me interesa es trabajar en la cola de la sirena y bueno esta sirena trae un tornillo aquí así que vamos a tratar de quitarlo me encantan las muñecas con tornillos se me acuerda que son como robots y bueno vamos a ver si logro ahí está aquí está el tornillo y lo voy a poner aquí para que no se me pierda ahora sí vamos a tratar de ir desmontando esta sirena que no tengo la más mínima idea de qué hacer la verdad como les dije todo lo estoy haciendo aquí junto con ustedes pero supongo que esta sirena se abre a presión y si lo voy a hacer con mucho cuidado para no romperla pero está tronando todo así que esto es un poco estresante ok aquí está que era lo que me interesaba primero aquí está el cuerpo la cabeza si la voy a rescatar aunque no me gusta mucho su cara quiero que mantenga esta cara porque le voy a hacer un a esta cabeza estas son las partes de la sirena y bueno lo que primero quería hacer era darle un poco más de fortaleza a la colita de la sirena así que lo que voy a hacer es utilizar este silicón para sellar que seca en transparente para ponerle en toda la parte de adentro y después voy a rellenar con piedritas y con lentejuelas ok porque quiero que tenga mucho movimiento pero también quiero que la cola de la sirena quede más más resistente entonces vamos a poner el silicón y como ya les dije todo esto lo estoy haciendo sin saber que estoy haciendo así que espero que quede bien voy a tratar de poner en todo 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 el área está para que quede más resistente y como les dije este queda transparente así que supongo que si se va a seguir viendo lo que le ponga adentro como pueden ver a pesar de que si se nota el silicón creo que le va a dar una textura muy padre vamos a tratar de ponerlo todos lados ahora voy a ponerlo en la otra parte voy a poner un poquito menos ok y con mis dedos voy a empezar a ponerlo espero que esto le dé muchísimo más fortaleza al plástico para que esta sirena aguante un poquito más también tengo pensado poner por fuera este silicón para darle una textura así como de látex y bueno veremos qué tal queda como les digo todo esto lo estoy improvisando este silicón no tenía y así que se me ocurrió que podría funcionar y bueno voy a tratar de hacerlo lo más parejito que se pueda hacer todo hacia abajo para que quede la textura vamos a limpiar aquí y voy a hacerlo también todo hacia abajo para que se vea lo más lo más parejito posible de todas formas creo que como deje esta sirena se va a ver mejor que como estaba así que no me preocupa tanto entonces ahora vamos a esperar así que se seque un poquito para empezar a poner esto bueno ya pasó un ratito y intenté quitarme el silicón que se me quedó en las manos y fue muy difícil así que les recomiendo que si usan este tipo de silicón utilicen unos guantes de látex porque si no van a sufrir para quitarlo yo aún siento las manos pelejosas pero bueno ahora lo que voy a hacer es poner de estas piedritas entonces voy a aplicar unas poquitas de estas para que caigan y se peguen en el silicón si se fijan solamente las estoy poniendo así al azar voy a ponerle un poquito más de este lado y le voy a poner una de estas bueno creo que no se van a notar pero no importa ya veremos el resultado final que como les dije yo creo que va a quedar mejor de como estaba originalmente espero que la colita quede un poquito más resistente y ahora voy a echar lentejuelitas azules estas no se van a pegar completamente creo yo así que va a haber un poquito de movimiento y luego voy a echar moradas quiero que tenga muchos colores por dentro y espero que se note algo si no supongo que como les dije se va a ver mejor así que no me voy a estresar por esto total fueron dos dólares vamos a echar de este color porque pensaba rellenarla de agua y que se moviera pero no creo que eso ya es demasiado y no tengo ni la más mínima idea de como hacerlo así que solamente pondremos lentejuelas y no me acuerdo si estas se llaman chaquiras o como pero bueno ahora vamos a esperar un ratito a que esto se seque y a preparar esta muñeca la verdad es que creo que nunca en mi vida le he quitado las piernas a una muñeca así que voy a intentar solamente sacarlas creo que entran a presión pero y si para los que se preguntaban como quitarle las piernas a las muñecas si traen este tipo de articulación de bolita solamente la voltean y hacen un poquito de presión y salen y supongo que así le pueden cambiar las piernas a sus muñecas ok ahora necesito medir esta muñeca que creo que debía haber hecho eso primero y probablemente no se si vaya a quedar voy a checar con esta a ver como esta como se vería esta con piernas de blanca nieves chequense así vienen algunas britannis no que vienen todas chuecotas pero bueno vamos a checar estas y el grosor creo que esta es muchísimo más dureza que esta así que tal vez batalle para ponerle el cuerpo aquí y yo creo que si voy a batallar pero lo que voy a hacer es voy a retirar estas dos partes así que déjenme voy por unas pinzas y quitamos esas dos partes bueno ahora vamos a intentar retirar estas bolitas que espero poder hacerlo porque como les digo esto no fue planeado no tenían la más mínima idea de lo que estaba haciendo y bueno creo que lo mejor hubiera sido primero medir el cuerpo ups ah miren regresó genial vamos a ver si con esto también pasa lo mismo y bueno esto es emocionante pero a la vez es aterrador estar haciendo esto la verdad es que esta muñeca no me gustaba no me puede mucho hacer esto no sé ni quien me la regaló me cayó en las piernas ok ya hicimos esto ahora vamos a tratar de a ver si no creo que alcance a cerrar esto bueno no importa que se me caiga como ven me falta bastante espacio para poner este cuerpo entonces lo que voy a hacer es no sé que es lo que voy a hacer la verdad la verdad es que ya no tengo la más mínima idea de que hacer esto se supone que debería de entrar y aunque si entra no creo que vaya a tapar todo el desastre que ya tengo porque esta blanca nieve resultó estar muy pompuda y esto no alcanza a cerrar entonces voy a intentar voy a intentar rebajar un poquito esta parte como no sé pero déjenme pienso en algo y empezamos ok vamos a ver que le hacemos bueno decidí empezar a cortar un poquito la parte de atrás con las pinzas porque no tengo otra forma de rebajar este plástico así que vamos a ver que es lo que va pasando de todas formas pues pienso tapar lo único que me interesa es la parte de arriba así que díganme que piensan hasta ahorita de toda esta locura la verdad es que no sabían que me estaba metiendo pero bueno está cotorron y está divertido estar haciendo esto con ustedes y espero que estén disfrutando este video y bueno esto pasa cuando uno no tiene experiencia en hacer cambios pero aún así los quiere uno hacer voy a intentar quitar todo esto y como les digo espero que bueno esto no se tiene por qué ver vamos a quitar la parte de la articulación a ver si puedo creo que si la trato de quitar voy a quebrar todo así que vamos a intentar medir así una vez más el cuerpo creo que sigue quedando muy muy grande así que voy a quitar de enfrente también ni modo vamos a ver hasta dónde tenemos que quitar para que esto me dio embone es un poco complicado ya salió lo que quería quitar vamos a seguir cortando y bueno vamos a volver a medir porque esto ya como quiera lo puedo rellenar con silicón se fijan aunque creo que queda un poquito cortito el torso pero creo que no me disgusta tanto como pensé que al vez de tener los brazos cortitos tiene el torso cortito es una sirena con el torso muy cortito pero bueno vamos a ver si podemos hacer algún otro arreglo porque si me gustaría que quedara un poquito más arriba entonces vamos a ponerle esta parte a ver si con esto si con esto puedo ir arreglando algo ahorita entro sin batallar a esta se supone que debe quedar por fuera entonces lo que voy a hacer es recortar un poquito aquí adentro al cabo la parte de atrás va a tapar todo y entonces podremos hacer que esto entre mejor a ver vamos a intentar quitar toda esta parte que es la que está causando que no hoy bueno aguas con los plásticos voladores pobre Blancanieves se va a convertir en Ariel total a cabo las dos son de Disney no no hay problema bueno voy a intentar medir otra vez así y ver si necesito recortar más o es suficiente para pegar con silicón esto creo que lo tengo un poco chueco creo que ahí está un poco mejor pero sigue estando súper grande esto para que entre porque le queda en la cintura pero le queda muy arriba que me gustaría ok vamos a intentar cortar un poco más ni modo a cortar hasta que quede que tiene que esto siente nada más en la parte de arriba y que esto ya nos tape completamente intento meter esto otra vez aquí e ir midiendo a ver porque lo que quiero es que me detenga la cintura definitivamente es la parte esta de plástico esta ok entonces voy a quitar un poquito más de aquí arriba para darle la forma y luego ya fijo con cola loca bueno creo que esto no va tan mal si estoy un poco asustado pero creo que está siendo emocionante no sé si ustedes están emocionados y este video se está haciendo muy largo y aburrido pero creo que está padre ir viendo ahí como ir arreglando estos problemas miren de atrás ya quedó bien y esto puede detener la muñeca ok nada más vamos a hacer unos pequeños ajustes aquí quiero quitar un poquito más a ver si puedo espero no estar quitando demasiado exacto eso lo tenía que doblar vamos a hacer de este lado ok creo que acá me falta otro poquito y bueno como les digo no queda de otra más que estar ahí poco a poco poco a poco ok Ok, sinceramente ya no sé Qué estoy haciendo Pero voy a intentar que quede esto De la mejor manera Y no me imagino si hubiera agarrado otro tipo de muñeca Esta fue la más delgadita que encontré Y bueno, miren, creo que ahí Es lo mejor que puedo hacer Así que ahora voy a utilizar cola loca Ok, con mucho cuidado Y voy a empezar a poner aquí al frente Para empezar A fijar esto La sirena no va a tener mucho movimiento Pero bueno, tampoco planeaba Que pasara eso Voy a empezar a poner cola loca aquí Toda la orillita Y me voy a concentrar nada más en la parte de enfrente Y ahorita me concentro en la parte de atrás Entonces sí me voy a estar deteniendo esto hasta que se seque Así que vamos a esperarnos a que se seque Y volvemos con el video Bueno, después de 14 mil intentos Realmente no pude lograr Poner el cuerpo de Blancanieves En el cuerpo de la sirena Así que un minuto De silencio por esta Blancanieves Por esta Blancanieves Que se arriesgó por nosotros Y por darle nueva vida a esta sirena Así que decidí volver a ponerle su cuerpo original Y me voy a enfocar en lo que yo creo que soy bueno Que es el reroute Así que le voy a hacer un reroute espectacular a esta Y pues se lo voy a poner Y bueno, creo que la cola de todas formas luce un poquitito mejor Pero bueno, creo que esto ha sido un fracaso Pero quiero terminar el video Porque yo sé que tenían muchas ganas de verlo Así que ahora lo que voy a hacer es dedicarme A hacerle un reroute a esta muñeca Y si quieren ver como hago los reroute Pues ya saben que están aquí en mi canal Así que miren, mientras les voy a adelantar Quitándole su hermosa cabellera Y bueno, ya está lista para el reroute Así que me voy a enfocar en esto Y ahorita que esté listo Vemos el resultado final de esta sirena Y como les digo Otro minuto de silencio para mi Blancanieves Gracias Blancanieves Ya veremos que hacemos contigo Y bueno, después de mucho sufrir Llegamos al final de este video Realmente, pues no sé que piensen Cómo creen que me quedó bien, mal Pónganle pausa y pónganmelo primero Me gustaría leer eso Aquí los espero un poquito ¿Ya pusieron? Espero que sí Y bueno, la verdad es que esto fue una aventura Me divertí mucho haciéndolo para ustedes Mi fuerte no es hacer modificaciones a muñecas Mi fuerte es el cabello Pero como les digo Siempre tuve ganas de hacerlo Así que fue divertido Y bueno, ya es hora de mostrar el resultado final La verdad es que como ya saben Blancanieves se sacrificó de Oquis Y bueno, un minuto de silencio otra vez por ella Por favor, porque Pues donó su cuerpo y no nos funcionó Pero bueno Aquí está el resultado final No es el que yo quería Pero bueno, al menos creo que se ve mejor Y aquí está Así quedó Si se fijan El glitter que le puse por adentro Las lentejuelas y las piedritas Pues apenas se ve Aquí está por la parte de atrás Espero que se note Y luego El cabello Escogí este tono Que es un verde con azul Que se ve padrísimo Y bueno, ahora sí La muñeca ya tiene Ups Tiene un problema con la cabeza Pero bueno Ahí está Ahora sí tiene su cabellito por adentro Todo El rerun no le quise hacer Este Partidura Porque está muy delgadito el plástico Y pues si va a partir la cabeza Y bueno Creo que Creo que se ve igual de fea Pero al menos tiene un cabellazo ¿No? Con un cabellazo ya Como quiera la vida Puede ser más fácil Por ahí le pegué unas lentejuelitas En su brasier Horribles Pero bueno Ya trae lentejuelas Y bueno Espero que se hayan divertido Conmigo Haciendo esta muñeca La verdad es que estuvo bien padre Me hubiera gustado ver Sus caras Cuéntenme ¿Qué les pareció? ¿Les gusta al menos su cabello? Creo que el cabello se ve genial Y bueno Esta va a ser una muñeca Que va a estar en mi colección Guardada con mucho cariño Porque la hice por ustedes Y para ustedes Y bueno Espero que se hayan divertido No olviden darle like a este video Comentar Compartirlo Y si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Hay muchos videos súper divertidos Y en la cajita de descripciones Si es la primera vez que ves esto Y te llama la atención Cómo le puse el cabello a la muñeca Voy a dejar los links a los videos Donde muestro cómo hacerlo paso a paso Bueno Un abrazo para todos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video